Tenemos el gusto de tener a Lucas Romero, Línea. Lucas, ¿cómo va? Bienvenido, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, Gustavo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Lucas, vos sabés que hablábamos esta mañana sobre esto que no suele ser tan común en la Argentina, ¿no? Que esté bajando el dólar. De hecho, es muy curioso porque, si querés, en los últimos meses, quien ha apostado prácticamente a un plazo fijo le fue mejor que comprando dólares. Algo raro. Ahora, ¿esto significa, Lucas, que algo bien está ocurriendo o es un espejismo? Bueno, voy a ir hasta donde mi conocimiento me permite ir porque, lógicamente, que hay un tema más económico y prefiero que con precisión hablen los económicos. Pero relacionado a lo político, por supuesto. No, lo que uno escucha es que, naturalmente, esto está ocurriendo en un contexto global muy particular. Cuando la Reserva Federal, hace poquitito más de un mes, decidió empezar a bajar la tasa de interés, esto genera siempre un impacto positivo en los mercados emergentes. Y esto está beneficiando, en términos generales, a todos los mercados emergentes. En ello nos vemos involucrados. Con lo cual, hay un componente global que explica esta suerte de viento de cola en materia financiera que estamos teniendo. Pero también, dicen los economistas, y acá me hago un poco oídos de lo que uno escucha de los analistas económicos, hay un nivel de convencimiento en los agentes económicos de que el gobierno no va a corregir su régimen cambiario, es decir, que no va a modificar ese régimen de devaluación de 2% mensual, que permite o abre la oportunidad de hacer un movimiento financiero que se conoce como carry trade. Esto es, yo vengo desde afuera con dólares, me paso a pesos, hago tasa con esos pesos, es decir, pongo esos pesos a remunerar en pesos a una tasa local, cuando termina el periodo de hacer tasa, vuelvo al dólar, porque tengo la tranquilidad que el dólar no se va a modificar en términos de precio, y eso me genera, por la alta inflación que todavía tenemos en Argentina, una tasa de inflación en dólares, perdón, una remuneración en dólares, muy por encima de lo que cualquier capital puede encontrar en el mundo. Entonces, la Argentina se ha transformado por estas condiciones en un lugar muy poco propicio para venir a buscar una remuneración en dólares muy elevada. Esto es lo que hace que, bueno, tengamos las variables financieras más tranquilas, y habría que sumarle a esto el impacto del blanqueo, ¿no? Porque el blanqueo está produciendo también, bueno, digamos, una aparición de una más importante de dólares que fueron introducidos al sistema, sobre todo por las cuentas minoristas que decidieron blanquear, que también genera una variable positiva en términos financieros, y que está generando esto que algunos economistas llaman la suerte de primavera financiera. Ahora, esto ocurre en un contexto que es cierto, tiene un impacto político, porque en Argentina, en la opinión pública argentina, es muy sensible al comportamiento del dólar. Claro. Creo que el gobierno está tratando de usufructuar eso, ¿no? El hecho de mostrar al dólar tranquilo es una forma también de transmitir el control sobre el rumbo económico, y que ese rumbo económico es positivo. Pero también lo ayuda al gobierno, es tan clara cambiaria que el gobierno ha elegido, lo ayuda a tener resultados en materia desinflacionaria. Con lo cual, dólar calmo, inflación bajando, te diría, Gustavo, son dos indicadores o dos resultados de indicadores económicos que cualquier gobierno en Argentina quisiera tener. Le gusten. Ahora, esos indicadores, ahora sí ya te meto en el terreno político, esos indicadores al jubilado, a la maestra de jardín de infantes, al chofer de la línea de colectivo, no le cambian por ahora nada. Claro, ahí vamos al otro terreno que es cómo anda la economía real, ¿no? Y esa es quizás la que está más vinculada con el nivel de satisfacción que pudiera tener, vamos a llamarlo así, el cliente político respecto de lo que un gobierno le está dando, ¿no? Y ahí yo digo, Gustavo, para mí el indicador económico que es el mejor proxy, el que mejor se aproxima a ser un indicador que nos dé cuenta de cuál es el nivel de satisfacción política de la gente respecto al rumbo económico, es el consumo. Porque uno puede ver en el consumo reflejado si la gente está verificando en su experiencia personal si puede estar mejorando su calidad de vida, porque cuando uno consume más, cuando uno compra más bienes, cuando uno compra más servicios, cuando uno compra, digamos, más consumo, en definitiva uno está mejorando su pasar, su calidad de vida, está mejorando sus condiciones de vida. Esto es lo que termina traduciéndose en satisfacción política, ¿no? Cuando uno puede, por eso, digamos, durante esta última etapa, sobre todo en tiempos de gobierno kirchnerista, el kirchnerismo se preocupaba mucho del consumo, porque entendía que allí estaba la forma de satisfacer políticamente a su clientela. Claro, el kirchnerismo lo hacía sacrificando macroeconomía, ¿no? Digamos, desorganizaba la macro para poder impulsar el consumo, para poder producir satisfacción política, y producía en el mediano y largo plazo un problema económico, ¿no? Porque ahí está el equilibrio que uno debe tener, una macro ordenada, que sea sustentable en el tiempo, genuinamente sustentable en el tiempo, pero que también produzca capacidad de consumo. Y solo eso se produce con crecimiento económico. Es la única forma que, bueno, es lo que hemos tenido deprimido en la Argentina, porque la economía argentina hace más de 10 años que está estancada, ¿no? Lo cual. Lucas Romero, ¿cómo te va, Raúl Ovas, que te saludas? Un placer. ¿Cómo andas, Raúl? Un placer. Muy bien, muy bien. Vos sabés que te escuchaba y claramente planteaba esta suerte de dicotomía, que me parece a mí que tal vez surge a partir de una suerte de mínimo proceso de desgaste del presidente o de su gabinete o de su gobierno, como quieras decirlo, a partir de lo que sucede con los jubilados, esta cuestión que tiene que ver con la realidad universitaria y demás. Pareciera que hay una suerte de proceso de desgaste, ¿no? Entonces, ante esta, voy a exagerar, pequeña primavera financiera, ponele, o económica, o llamémoslo como querramos, pero hay una suerte de movida, como decías vos, donde el arquito pareciera que es un logro que derrama hacia lo demás, se le antepone la posibilidad de tener también el control social, digamos, al control económico se le plantea la cuestión del control social, que tal vez el gobierno lo tiene más complicado. ¿Vos cómo analizás eso? Pensando en justamente lo que viene sucediendo, esta suerte de desgaste, si se quiere, o de baja en algunas encuestas del presidente de su imagen. Sí, curioso porque en nuestro caso acabamos de terminar nuestro estudio nacional de octubre y esa tendencia la seguimos viendo. Ah, mirá. Es cierto, venimos de un mes muy complejo para el gobierno, sobre todo cuando uno analiza cuál ha sido la conversación pública, cuál ha sido la agenda pública, de qué temas hablamos en la Argentina en los últimos meses, y hablamos esencialmente de estos dos que mencionás, ¿no? El veto a la ley que intentaba recomponer en algo los saberes jubilatorios, el veto a esa ley que intentaba recomponer en algo el financiamiento universitario, es decir, temas que, digamos, eran muy corrosivos para el gobierno, el gobierno decidió por su estrategia de corrección del deseguido fiscal no plantear ninguna ventana del diálogo respecto de los dos temas, porque los dos vetos fueron totales, no fueron vetos parciales, donde el gobierno negoció, bueno, apruebo esta parte de la ley, pero esta no, lo que hizo el gobierno fue vetar por completo esa ley, y eso naturalmente pudiera explicar por qué el gobierno sigue en octubre con deterioros en los indicadores de opinión pública, pero también puede estar asociado a esto que hablábamos antes, ¿no? La sociedad todavía no está verificando en su experiencia cotidiana lo que en principio pareciera verse en el plano financiero como un proceso de mejora de los indicadores financieros para la Argentina. Bueno, esta es la vieja dicotomía entre lo que sucede en la economía financiera y lo que sucede en la economía general. Sí, macro y micro. Y insisto en este punto porque los datos de consumo que uno viene escuchando siguen siendo negativos para octubre, lo cual no sorprende porque lo que uno observa en este proceso de desinflación que hemos venido viendo es que si bien el índice general de precios ha venido descendiendo, el índice de precios de los servicios, que es un componente, el conjunto general de los precios, viene corriendo muy por encima del IPC general. Es decir, los servicios vienen desinflando un poco más lento que la inflación general y esto produce un impacto en los ingresos de los hogares porque los salarios de los hogares sufrieron el retroceso que se sufrió durante el primer semestre, empezaron un proceso de recuperación que en términos generales todavía no está acabado para todos los niveles salariales. Algunos, sobre todo los privados formales, ya están en zona de haber recuperado toda la pérdida por adquisitivo, todavía no pudieron recomponer esa pérdida que se perdió durante el primer semestre. La gente dejó de consumir durante el primer semestre. Bueno, que lleguen al punto de inicio significa que en todo caso ahora tienen que recuperar lo que dejaron de consumir. Con lo cual hay un proceso todavía lento de recuperación de los ingresos que además se ve afectado por esta distorsión de que buena parte de esa recuperación de los ingresos está destinada a cubrir un mayor costo fijo. Es decir, a tener que pagar servicios más caros. Alquiler, luz, gas. Y curiosamente, pensado desde el punto de vista política y de opinión pública, son consumos que no producen satisfacción. Cuando uno paga la boleta de luz, no se siente satisfecho por tener luz. Uno lo descuenta, que es lo que tiene que hacer porque necesita vivir con electricidad. Con lo cual, ese aumento del costo de los servicios está quedándose con parte de los ingresos que podrían ir destinados a consumir bienes. A comprarse una pincha, a comer afuera, a comprarse más y mejores alimentos. Es ahí en donde está habiendo una retracción del consumo y creo que es esto lo que explica por qué todavía no se verifica un nivel de satisfacción por parte de la opinión pública respecto de esta promisoria recuperación que estamos viendo en materia económica, que está lejos de ser la recuperación que el gobierno deseaba y esperaba, esa famosa recuperación que el presidente quiso graficar con aquella metáfora escatológica del uso. Bueno, esa recuperación vigorosa no se está dando, se está dando una recuperación más lenta en un contexto en donde los ingresos se ven afectados por esta circunstancia. Ahora, Lucas, hablando del presidente, por supuesto está toda esta situación que vos también describís. Y por otro lado tenemos al presidente que quizás, para algunos, si te escuché y te leí hablando sobre el tema, quizás tendría que cambiar a esta altura del partido un poco su forma de expresarse, siempre peleando, siempre insultando a supuestos enemigos o reales enemigos, sin hablarle a la gente que la está pasando mal, sin lugar a dudas, porque nos duele el bolsillo, los sueldos están absolutamente deprimidos y tenemos un presidente que está en guerra, una batalla que, no sé si nosotros somos parte de esa batalla en la que está él, ¿no? Sí, a ver, vos sabés que repasábamos en la consultora algunas investigaciones que se han hecho respecto de cuál ha sido el derrotero de los gobiernos que tienen que hacer ajustes. Porque en esto creo que, no cabe ninguna duda, este es un gobierno que asumió y tenía que encarar un proceso de corrección del desequilibrio fiscal, porque en la Argentina nos quedamos sin financiamiento no monetario del déficit. O sea, digamos que no sea vía emisión, que ya nos había producido una inflación muy alta. Entonces había que hacer un ajuste. Y no es fácil hacer un ajuste. Habitualmente, la mayoría de los gobiernos que hacen ajustes severos, profundos, no sobreviven políticamente. Y este es un gobierno muy particular, porque tiene que hacer eso que es tan difícil de hacer, que es ajustar, en un contexto político muy poco propicio. Porque este es un gobierno de minoría, es un gobierno que tiene restringido su margen de autonomía decisional. Es decir, es una circunstancia que requiere de quien ejecute ese ajuste de una pericia y de una inteligencia estratégica en materia política muy especial. De hecho, haciendo un resumen de cuáles son los factores que estas investigaciones o estos papers señalan como factores explicativos del éxito o del fracaso de gobiernos que hacen el ajuste, hay dos que me parece que son muy, tres te diría, muy relevantes y que ayudan a entender si el gobierno o si mi ley está haciendo bien o mal las cosas en función de ayudarse a sí mismo. Es decir, de aumentar su probabilidad de éxito. Una de las cosas que reclaman estos investigadores es que cuando uno tiene que hacer un ajuste lo importante es que haya una percepción de necesidad del ajuste. Que la opinión pública sea consciente de que es necesario hacer ese ajuste. Porque eso ayuda a soportar el ajuste, a tolerar el ajuste, a sentir que el ajuste es necesario. Yo creo que en esa, el gobierno, la pelea la tiene ganada. Eso está, sí, sí. Ahora, una cosa es decirle a la gente, necesito hacer este ajuste y necesito que tengan la paciencia de esperar porque esto va a producir buenos resultados. Y otra cosa es pasarse todo el tiempo diciendo, estoy haciendo el ajuste más grande de la humanidad. Claro, van a gloriarse de eso, ¿no? Dicho, fíjense que curioso, porque le preguntamos a la gente, ¿consideras que las medidas económicas de ajuste del gasto público implementadas por el gobierno fueran excesivas, adecuadas o insuficientes para resolver los problemas económicos? El 61% nos dijo excesivas o muy excesivas. Ahora, uno se pregunta, esa gente que responde excesivas o muy excesivas, ¿qué puede responder cuando el presidente le dice que está haciendo el ajuste más grande de la humanidad? ¿Cuál es la inteligencia de decir, estoy haciendo el ajuste más? Y de casi celebrarlo, decirlo celebratoriamente. Pero otros aspectos que señalan estas investigaciones, es muy importante que los gobiernos que hacen el ajuste tengan acciones de mitigación del impacto negativo del ajuste, sobre todo en sectores vulnerables. Bueno, acá viene la interpretación de, bueno, ¿qué inteligencia estratégica puede tener para un presidente convocar a un asado para festejar que se evitó una ley que implicaba una recomposición del salario de los jubilados que había sufrido mucho por encima de la inflación, el impacto, sobre todo en enero, que era lo que se buscaba recomponer? Es decir, ¿cuál es la inteligencia estratégica de celebrar ese veto a esa ley cuando en realidad podría haber dicho el presidente, yo lamento tener que estar tomando ciertas medidas, pero esto es para mejorar la salud de la economía y esto lo van a poder sentir cuando la economía esté sana y produzca crecimiento, desarrollo y mejora en la calidad de vida de todos los argentinos? Es decir, ¿cuál es la empatía y la sensibilidad con la que el presidente está ejecutando ese ajuste? Y finalmente, un aspecto también muy importante, señalan estos investigadores, es muy importante que persista una percepción de que el ajuste es justo, o que el ajuste está siendo ejecutado de manera justa. ¿Qué significa esto? Que las cargas del ajuste están siendo distribuidas eficativamente entre los diferentes sectores, según la capacidad que tiene cada uno de absorber ese ajuste. Y de vuelta, la falta de sensibilidad y de empatía para ponerse en el lugar de una sociedad que está padeciendo este proceso de corrección fiscal, me parece que no contribuye a que esa percepción sea la que el programa económico necesita. De hecho, le preguntamos a la gente, ¿crees que estas medidas económicas de ajuste del gasto público han afectado de manera justa y equitativa a todos los sectores de la sociedad? ¿O que ciertos grupos han sido más beneficiados y o más publicados? Bueno, 62,4% nos dijeron que fueron aplicadas bastante injustas o totalmente injustas las medidas de ajuste del gasto. Es decir, ¿está bien producir un ajuste en el gasto público? Sí, era necesario. ¿Está siendo inteligente el gobierno para aplicarlo y tener éxito en la empresa? Bueno, hay muchos errores, yo digo de pericia y de inteligencia estratégica del gobierno para que este programa económico pueda tener el éxito que el gobierno necesita que tenga. Bueno, ahí es donde aparece, me parece, la mayor parte de los déficits que uno ve es cómo el gobierno está intentando ejecutar su programa de gobierno. Ahora, Lucas, clarísimo, es un análisis muy claro que haces, pero le sumo un cuarto a ver si puede entrar en esta categoría o no a partir de tu análisis, que tiene que ver con la reaparición de Cristina Kirchner en la escena política, con esta pretensión de conducir el peronismo, algo que nunca quiso hacer, me parece a mí. Sí, pero digo, ¿cómo analizás donde, viste que justamente termina por momentos siendo claramente funcional ante las dos posibilidades que vos planteás, que el gobierno no cumple, que tiene que ver con estos dos ítems, que no los tiene adentro y sí tiene la necesidad del ajuste, como decías en primer término, ahí entra, no sé si mágicamente o no, Cristina o una oposición llena de fantasmas, ¿no? ¿Tiene que ver eso también en el análisis de la gente? Sí, vos sabés que en metodologías de investigación hay diferentes metodologías. Está la metodología del análisis de caso, cuando uno observa un objeto, un fenómeno, lo estudia, lo analiza, lo mide, saca conclusiones. Y después está el método comparativo, cuando uno intenta investigar un fenómeno o algo, pero comparándolo. Bueno, yo digo que en contextos no competitivos, como es este de la Argentina, porque tenemos un gobierno que está gobernando, entonces uno mira lo que está haciendo el gobierno y aprueba o desaprueba, esto me gusta, esto me gusta. Ahora, uno tiene otra forma de evaluar lo que está haciendo el gobierno, que es evaluarlo en términos comparativos o competitivos, de decir, bueno, esto no me gusta, ¿cuál es lo alternativo? Y ahí es donde la figura de Cristina se vuelve muy funcional para Milley, porque si Cristina es quien protagoniza el liderazgo en la oposición, si Cristina es la que se representa y se representa como la alternativa a esto, bueno, todos los que vean y evalúen lo que Milley está haciendo, cuando vean lo que hay como alternativo, bueno, probablemente relativicen sus críticas hacia Milley, sobre todo porque buena parte de la sociedad de Cristina tiene todavía sentimientos muy refractarios hacia lo que Cristina Kirchner le dio a la sociedad argentina y sobre lo que Cristina Kirchner representa, entonces ahí aparece esa suerte de funcionalidad, porque a Milley le sirve que Cristina sea la líder de la oposición, pero a Cristina también le sirve que Milley la elija como líder, porque Cristina necesita recomponer su situación de liderazgo después de un proceso muy frustrante como fue el del frente de todos, que incluso le afectó a esa frente a su propio electorado, que se sintió no satisfecho con lo que ese gobierno que habían apoyado, votado, que habían apoyado, no les devolvió. Con lo cual, ahí aparece esa cosa de que la polarización termina siendo funcional para los dos polos que la protagonizan, y algo de eso hay en esta circunstancia, no hay mejor figura en la escena política opositora como Cristina Kirchner para ahuyentarle apoyos hacia Milley. Por eso digo, bueno, termina siendo una suerte de bálsamo para Milley que pueda encontrarse con esta escena. Milley la busca también, porque Milley la intenta ir a confrontar a Cristina Kirchner, lo hizo en Twitter hace unas semanas atrás, es decir, intenta elegirla como rival, como antagonista, porque le sirve para consolidar ese grupo de votantes que el 19 de noviembre lo eligió como presidente, algunos porque consideraban que Milley era la persona indicada, otros porque no querían que gobierne o que siga gobernando el terrorismo. Entonces, lo que le ayuda a amalgamar esos apoyos, como nadie, es Cristina Kirchner, por eso termina siendo muy funcional para Milley la reaparición de la expresidenta. Lucas, como siempre, un placer de tenerte y que nos ayudes a pensar un poquito esta Argentina convulsionada en la que vivimos. El placer es mío, Gustavo, un abrazo grande a los dos. Un abrazo grande. Lucas Romero, analista político.